Amigas, amigos, hoy vamos a hablar de la esposa inocente en la declaración de impuestos. Injury spouse o innocent spouse. Si usted está pagando por las deudas de su cónyuge cuando él tenía un matrimonio anterior, usted puede utilizar esta estrategia. Así que preste atención a este video. Para reclamar la deducción por esposa inocente o cónyuge inocente, en su declaración de impuestos debe cumplir con ciertos requisitos. Esta deducción está disponible para aquellos cónyuges que presentan una declaración conjunta y que pueden demostrar que no tenían conocimiento de los errores u omisiones en la declaración de impuestos, en la que fue incluida en el pasado. Si cree que califica para la deducción de esposa inocente, debe completar el formulario 8857, solicitud de alivio de cónyuge inocente. Usted no va a pagar las deudas de otra persona. Debe ser enviada al Departamento de Rentas Internas, el IRS, adjuntando a su forma 1040. Se debe proporcionar información de la situación y por qué cree que es elegible para esta deducción. Además, el IRS puede requerir información adicional para determinar si se cumple con los requisitos para tomar esta deducción. Es importante que se proporcione toda la documentación necesaria y que se comunique cuanto antes con un profesional de impuestos, con un preparador profesional que sepa de este tema. Si usted tiene dudas o preguntas sobre cómo completar el formulario, es importante tener en cuenta que la deducción de esposa inocente no siempre se otorga y que cada situación es única, diferente de las otras. Por eso es recomendable buscar el asesoramiento profesional antes de presentar cualquier solicitud ante el IRS. Las deudas que mi ex cónyuge tenía y que yo no participé se pueden perdonar es otra pregunta común que se hace. En general, las deudas que un cónyuge adquiere antes del matrimonio o por su cuenta durante el matrimonio son de su responsabilidad exclusiva y no pueden ser transferidas al otro cónyuge. Sin embargo, si todos los cónyuges han firmado conjuntamente un préstamo o una tarjeta de crédito, ambos son responsables de pagar la deuda, independientemente de quién realizó los gastos. En cuanto al perdón de deudas, depende de la situación específica y del tiempo de deuda que estés considerando. En algunos casos, los acreedores pueden estar dispuestos a negociar y aceptar un pago parcial o una reducción de la deuda. En otros casos, la deuda puede ser perdonada por completo, pero esto puede tener complicaciones fiscales y puede ser necesario declarar el perdón de la deuda como ingreso en tu declaración de impuestos. Recuerdan, las modificaciones de los préstamos, las ventas cortas. Además, cuando una tarjeta le perdona la deuda, usted tiene que declarar la forma 1099C, cancelación de deuda, pagar los impuestos. Un abogado, un enrolled agent, pueden ayudarle a evaluar las opciones y poder determinar la mejor manera de abordar estas deudas. Además, es importante trabajar en equipo con su cónyuge para encontrar una solución que funcione para ambos y evitar que la situación financiera se convierta en un conflicto familiar. A veces se preguntan cómo llenar la forma para que sea tratado como cónyuge inocente. Si desea solicitar el alivio de cónyuge inocente ante el servicio de rentas internas, debe llenar y presentar el formulario 8857, solicitud de alivio de cónyuge inocente. Este formulario se utiliza para solicitar el alivio de la responsabilidad tributaria conjunta con su cónyuge o ex cónyuge en una declaración de impuestos conjunta. Si califica para el alivio de cónyuge inocente, el IRS le puede liberar de la responsabilidad tributaria por errores o evasiones de impuestos cometidos, por su cónyuge o ex cónyuge en la declaración de impuestos que se ha presentado en conjunto. El formulario 8857 debe ser completado con toda la información necesaria sobre la situación de la que del cónyuge o ex cónyuge. También debe proporcionar toda la información y documentación que respalde la solicitud, incluyendo pruebas de que no sabía ni tenía razón para saber que estos errores se cometieron o que existió evasión de impuestos en una declaración en conjunto. Es importante tener en cuenta que cada situación es única y que la solicitud de alivio de cónyuge inocente puede ser un proceso complicado. Si tiene dudas o necesita ayuda para llenar el formulario 8857, le recomiendo que consulte a su profesional de impuestos de confianza, a un abogado con experiencia en este tipo de solicitudes al IRS. No olvide seguir asistiendo a nuestros videos, darle un me gusta y compartir, que mucha gente puede obtener beneficios de deudas que no le pertenecen con estas solicitudes. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¡Gracias!